Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, vamos a escuchar canciones de K-Pop que suenan igual a otras canciones. Y si quieres que analice tu voz, ve a clases.sergiobargot.com para más información. ¡Empezamos! ¡Oh, sí! Esa canción suena muy parecida a otra canción electrónica, pero no me acuerdo el nombre. ¡Esa! ¡Sí, esa! Suenan muy similares, ¿sabes? ¡Oh! Esa canción, la primera vez que la escuché, dije, suena el drop zone igualito al de Melanie Martínez. ¡Sí, se los dije! Y de hecho también hay otra canción de K-Pop que suena muy similar a ese sonido. Algo de Shower Flowers. ¿Qué? ¿Esa canción? ¡No! ¡No es cierto! ¡No manches! Fíjense nomás de lo que uno se va enterando aquí. Yo la primera vez que escuché esa canción, les juro que dije, wow, esa canción está tan original, suena tan diferente. Nunca había escuchado un drop así y suena muy cool ese drop. Y ver ahora que fue inspirado en otra canción y de Nicki Minaj. ¡Qué cosas, verdad! ¡Foodloose! ¡Foodloose! ¡Claro! ¡Oh, sí! Esa suena una canción que estuvo muy de moda aquí en Estados Unidos. ¡Sí, esa! Nunca supe cómo se llamaba, ¿eh? ¡No te pases, está igualito! Esa canción fue muy, muy popular en Corea, ¿eh? ¡No manches! El grupo este... ¿Lemongrass? No sé cómo se llama. Copió toda la canción, ¿eh? Cínicamente la copiaron toda. Esa canción de Crayon Pop en Corea fue muy popular. De hecho, ese grupo fue de gira con Lady Gaga en Estados Unidos. Pero bueno, puede ser que hayan hecho todo legalmente. O sea, que hicieron una versión en español legalmente. Eso está bien. Pero cuando en serio nada más lo plajean, eso sí de veras se pasa nada. Pero en la industria musical, ¿qué se puede esperar? Todos copian de todos. ¿Quién les copió? Todo el mundo le copia a Blackpink, ¿no? Oh, son igualitos. ¿Esa cuál le copió? Oh, sí, sí, con razón. Yo sentía que ya la había escuchado, esa canción. Wow, pues suena igual, ¿eh? Nada más bajada de tono. Esa canción, sí siento que me suena una canción, pero no sé cuál. No, 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 no. Suena a la de... Pero igual estas dos canciones suenan como... ¡Eh, sí, esa, esa! A Charlie Puth. Justo eso estaba a punto de decir. Oh, sí suena igual. Oh, sí, suena así. Wow, ¿tol? No sé si llamarlo plagio, copias, covers. Ok, el K-pop se inspira muchísimo en las canciones americanas. Bueno, en todos los países pasa, ¿no? También en México y en otras partes. Ya no tanto, porque ahorita está muy de moda el reggaetón. Entonces, incluso el K-pop... Hay muchas nuevas canciones de K-pop que suenan bastante a reggaetón o trap. Pero bueno, hablar sobre esto es un tema súper delicado, porque hay veces que sí son plagios, hay veces que sí son copias de plano que se pasaron, y a veces los compositores originales los demandan. Pero hay veces que no son plagios ni copias. En realidad se hizo todo legalmente, y los artistas compran los derechos para poder hacer un cover o hacer esa canción en otro idioma. Y hay muchas veces que se hace legalmente, y aún así que mucha gente se confunde y piensan que hicieron plagio o que copiaron una canción, pero cuando todo en realidad lo hicieron legalmente. Pero bueno, es la industria musical. Como dije, todo el mundo siempre está copiando lo que está de moda. Por cierto, ¿ya me sigues en Instagram? No. Tenías que venir a arruinar la diversión, ¿no? Tan bien que nos la estábamos pasando. Si quieres votar por el siguiente video, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. ¿Qué? ¿Esa canción? ¡Oh! Oye, como que Mamamu ya tiene muchos plagios ahí, ¿no? Ah, Partition, sí. Pero esa canción es súper famosa. Tiene que no esa Blackpink otra vez. ¿Sí? ¿Suena similar? A ver... ¿Cómo se... Eso no es un plagio, chicos? ¿Cómo se van a plagiar ellos mismos? Ah, sí. Igualita suena. Aún me sigo impresionando de la cantidad de canciones recientes que han salido en K-Pop y suenan bastante a canciones americanas. Pero hay mucha confusión, ¿sabes? Hay veces que no están haciendo plagios ni copias. Hay algo que se llama sampling, que en realidad no es plagio, no es copiar, sino es agarrar la música de cierta canción, cierta parte que te gusta, y todo se hace legalmente y sampleas esa parte. Pero no estás copiando la canción, solamente es agarrar esa parte musical. Eso siempre se ha usado en la industria musical y se sigue usando y se va a seguir usando. De hecho, ahorita en el reggaetón también se está usando muchísimo. Y no es plagio, ¿sabes? O sea, legalmente no lo es. Es un sampling, pero es una forma más bonita de verlo. O sea, créanlo o no, pero es muy difícil hacer música. O sea, crear tus propias melodías, crear tus propios beats, crear tus propios drops. Entonces, la gente, para irse a la segura, para asegurar un éxito, pues, ¿qué hacen? Pues, utilizan algo que ya tuvo éxito, algo que saben que va a gustar a todo mundo. Entonces, pues, se van a la segura. ¡Wow! ¡Un remix! ¡Copiaron un remix! ¡Oh! ¡Esta canción está igualita a otra! Escúchenla ahorita. Sí, literal, horrible lo plagiaan. ¿Escuchan? Yo también cuando lo escuché fue como que... ¡Wow! 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 ¡Suena igualita! ¡Cómo se van a plagiar a ellos mismos! ¡Oh, my God! O sea, esto es lo que pasa. Es que hay veces que hay artistas que les va muy bien con una canción y tratan de replicar ese éxito con una canción que suena bastante similar a la anterior que tuvo tanto éxito. Y esto pasa muchas veces con muchísimos artistas y grupos. De hecho, esa misma canción, la de Momoland, suena muy similar a otra canción de ellas también. De hecho, también Blackpink agarra mucho hate por eso porque dicen que todas sus canciones suenan sim... Pero en realidad no siento que suenen similar todas. Más bien, esos estilos. O sea, ya se empezaron con ese estilo, se apropiaron de ello y es su sonido. Pero, pues, la gente siempre empieza con que, ah, todo suena igual, que no sé qué, ya cambian. Y cuando cambian, están, no, extraño esas canciones viejas. Bueno, chicos, espero les haya gustado este video. Díganme si a ustedes algunas canciones también los sorprendieron. Hay unas canciones que yo juraba que eran súper originales que yo decía, wow, me encanta esa canción. Es tan única y resulta que era copia como la de Momoland. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les pasó también y denle like al video si quieren una segunda parte. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieres ver más videos así, no olvides suscribirte al canal y si te gustó el video, dale manita arriba. ¿Será que podemos llegar a 5,000 likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Si quieres votar por el siguiente video, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Te mando un saludo y nos vemos en mi próximo video.